Rechazada la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Popular al proyecto de ley de presupuestos generales de Castilla-La Mancha. Este ha sido el resultado del Pleno de hoy en las Cortes, pero hasta llegar a estas votaciones se ha sudado la camiseta, porque el baile de tiras y aflojas ha estado muy vivo. Primero, la zanahoria. He de agradecer públicamente y desde esta tribuna las importantes aportaciones hechas por Podemos para que este presupuesto sea un instrumento fundamental en la recuperación social y económica de Castilla-La Mancha. Y después, el palo. El Gobierno no está dispuesto de aceptarse la enmienda a la totalidad a presentar un nuevo presupuesto. Porque Podemos ha dejado clara su postura desde el principio, pero sin aclarar si se abstendría o no. Que no vamos a votar a favor de la enmienda a la totalidad presentada por el PP. En el transcurso de la sesión se han comenzado a fijar posiciones que han acabado con el voto en contra de los dos parlamentarios del Grupo Podemos a esa enmienda total. Pero dejan mensaje en marca de la casa. Sí queremos dejar claro que, aunque no son nuestros presupuestos, si en alguna medida marcan un cambio, es gracias a lo que hemos logrado que se incluya en ellos. Algo con lo que no coincide el PP, que sigue viendo errores en las cuentas para el 2016. Pues bien, estos presupuestos no merecen ser tramitados en estas Cortes de Castilla-La Mancha y deberían devolverse al Gobierno para que lo rehiciese. Y la respuesta de Ruiz Molina no se ha hecho esperar. Esperaba que frente a un presupuesto como el que había presentado el Gobierno, pues ustedes presentaran una alternativa. Como yo me sorprendí, quizás por novato, de que una enmienda a la totalidad, que además lo han hecho por escrito, contuviera tal cantidad de mentiras. Un pleno subido de tono en el que se han escuchado calificativos cruzados entre Gobierno y PP. A partir de ahora se abre el periodo para enmiendas parciales y Podemos ya ha avanzado que las presentará para reforzar lo público y priorizar, dicen, el gasto social.